Oye, amor al rostro Presentamos ¿Por qué la piel de Sofía Castro está tan linda? ¡Olla Goya! Les voy a mostrar mis esenciales para una piel bonita y sana Ignoremos esto, es por estrés Esencial 1 Luna, favor La conecto con la app, escaneo mi piel y guardo una rutina personalizada para mí Remueve impurezas, células muertas, limpia profundidad Y me deja la piel absolutamente suave y lista para los siguientes pasos Y no retiene bacterias Agua de rosas Siempre fría, es mi tónico facial y me cierra los poros y también me hidrata Gel de aloe vera Como es puro se ve muy viscoso pero no te deja la piel así Y yo lo uso porque me refresca y me desinflama Serum de vitamina C Es antioxidante, es lo que me va a mantener joven baby Y protector solar para mi tipo de piel Que es grasosa, no me puede faltar Esto fue Amor al rostro ¡Gracias!